Ha llegado el final de esta aventura. Hemos hecho un recorrido a lo largo del río para descubrir de dónde viene el agua. Y, sobre todo, cómo podemos ayudarla. Recuerden revisar muy bien todas las llaves del agua de la casa y usarla de manera más eficiente. Y reciclar separando desechos orgánicos e inorgánicos. ¿Cierto, Alejandro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Reciclar! Y jamás, pero jamás botar basura a los ríos de cuerpos de agua. Eso no solo me afecta a mí, sino a todos los animales. Recuerda, son muchas las acciones que puedes implementar. Infórmate y ponlas en práctica. Tus hábitos hacen la diferencia. Y no olvides tu compromiso con los bosques, la vida y el agua. ¡Hasta la próxima! Cuando nos volvamos a encontrar.